Hoy a las 5 de la mañana nos reportaron las autoridades de México que fue capturado Eduardo Francisco Villatoro Cano. Es conocido como Guayo Cano y que era el líder de la banda que fue capturada y desarticulada, como ustedes saben, en la frontera con México, en el área de la democracia huehuetenango. Pero prácticamente hacía falta que él fuera capturado. La inteligencia de Guatemala estuvo trabajando directamente con inteligencia de México. Tuvimos una excelente coordinación y cooperación de parte de las autoridades de México y hoy fue capturado. Además de eso, estaba acompañándolo el otro también que hacía falta que fuera capturado, que es Edgar Gualdín Herrera Villatoro, que le dicen de seudónimo Wallace. Los dos fueron capturados a las 5 de la mañana. Además de eso, les quiero confirmar que fue capturado en Tuxtla, Gutiérrez. Están siendo ahorita, están siendo, en unos momentos van a ser deportados de México, que fueron las coordinaciones y las peticiones que se hicieron. Ellos allá obviamente tienen papeles falsos, ya revisaron y están con documentación falsa y por eso van a ser deportados, para que todo el proceso de seguimiento de la justicia sea aquí en nuestro país. ¡Gracias! Gracias por ver el video.